Hay una controversia entre las empresas que prestan el servicio público en la capital chocoana, al parecer por la rotación de conductores en diferentes zonas. Según el denunciante, este fenómeno ha incrementado la vulnerabilidad en los trabajadores de las bucetas. Eso a diario se presenta en la ciudad de Quinto. Nosotros nos vemos ahogados todos los días a enfrentar todo tipo de dificultades y a sortearlas. Por eso en su momento se decidió que los buses tuvieran unas rutas fijas para que esos conductores fueran conocidos en ese sector y no ingresaran buses nuevos. De un tiempo para acá, hay una empresa de transporte público aquí en Quinto que ha venido rotando esos vehículos, exponiendo la vida de los conductores y de los pasajeros. Hace 15 días llevaron unos buses a una ruta X de Quinto y atracaron los pasajeros. Entonces para nosotros, atracaron los conductores, perdón. Entonces para nosotros esos, ese tema es muy difícil. Yo pertenezco a Transprogreso del Chocó y es una empresa que está dispuesta a atender a todo el mundo. ¿Espresa es la que está rotando los buses? Espreso Chocó. Espreso Chocó es la empresa que está haciendo la rotación de los vehículos. Igual eso está dentro de las normas y está dentro de la ley. Para que haya un derecho de igualdad dentro de los transportadores hay que rotar los vehículos. Eso lo dice la norma. Pero hay cosas que van mucho más allá de la norma. La seguridad de las personas, la seguridad del conductor, la seguridad del mismo equipo, del mismo transporte, va en esa determinación. Entonces eso va por encima de la norma. Jorge Díaz, gerente de la empresa Expreso Chocó, dijo que lo que se está rotando son los vehículos y no los conductores. Venimos en un tema como manipulación de rutas. Esto se había convertido en un negocio que la empresa totalmente desconocía. Era un negocio de que se le vendía un vehículo a cierta persona y esta persona llegaba a la empresa argumentando de que le habían vendido un vehículo con una ruta. Entendiendo de que el territorio como tal es del Estado. Las rutas nos las autoriza la administración municipal. Y esta nosotros somos quienes las administramos. Entonces nosotros tenemos que darle un mayor desempeño, digamos, a estas rutas en el sentido de rotaciones con nuestros vehículos, para así también evitar este tema de compra-venta de vehículos con las rutas. En caso de amenazas con los conductores, simplemente se han presentado unas quejas a la empresa por los mismos afiliados del tema de seguridad para los conductores. Pero hasta el momento nosotros no hemos recibido por lo menos una denuncia formal la cual nos conlleve, digamos, avanzar en un proceso, digamos, de poder frenar una rotación. Díaz Murillo invitó tanto a conductores como a pasajeros a denunciar cualquier anomalía que los afecte. Así como nos dicen nuestros usuarios, ah, es que este es el conductor o este vehículo, esto, esto, esto. Entonces nosotros ya actuamos frente a las quejas que tenemos de los usuarios, pero nosotros para poder actuar frente a la problemática de los conductores en el tema de seguridad debemos tener por lo mínimo una denuncia. Pero sí hemos puesto la verdad en conocimiento ante las autoridades competentes el tema de la zozobra por la inseguridad de nuestros conductores y que hemos avanzado en que precisamente nos respondieron como tal vez de una manera diversa de que era de que el acompañamiento por cuadrante se determinaba de tales y tales puntos pero no era correspondiente a nuestra actividad. Ellos hablaban de actividad de comercio y nosotros somos transporte público. En lo que sí coinciden las empresas es en el aumento del acompañamiento de las autoridades. Según el gremio, la zona de Cavi, Caraño, Ovapo y Norte son las más inseguras para trabajar.